¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo año y hoy tenemos nuestro primer video en el canal. Estamos celebrando que estamos cumpliendo casi un año de vivir aquí en Alemania y queríamos compartir nuestra experiencia con ustedes porque es posible que algunos de ustedes estén pensando en emigrar a este bonito país. Yo en Instagram, en mi cuenta de Instagram, he dejado abierta para que la gente me preguntara si quería saber cosas durante todo este tiempo y esas preguntas las voy a responder a lo último. Les cuento que nuestra experiencia está basada en nuestra ciudad que es donde vivimos, Calrughe, que pertenece al estado de Baden-Gutenberg. Es una ciudad universitaria. Les digo ahora mismo que la experiencia ha sido excelente, estamos encantados de vivir aquí, pero al principio fue la verdad un poco engorroso, sobre todo por el tema de vivienda. Cuando llegamos aquí, nos vinimos aquí porque a Abú le ofrecieron un trabajo. Él tenía su trabajo en Barcelona, pero le ofrecieron un trabajo un día que lo llamaron y dijimos, nos vamos. Aceptamos, nos vamos y vamos aquí a aprender otra cultura y bueno, a vivir una experiencia. Llegamos aquí y no teníamos casa. Habíamos reservado un apartamento, bueno, un apartamento algo muy pequeño, muy pequeño, que lo tropezabas con todo, era de Airbnb y nada, allí mientras que buscábamos casa, recuerdo que habíamos contactado ya una casa desde Barcelona, pero la casa estaba bastante incomunicada, nos gustaba muchísimo, pero bueno, tampoco no queríamos estar muy, muy, muy en los alrededores y empezamos de nuevo la búsqueda. El tiempo de Airbnb casi fueron dos meses, yo creo que fue lo más difícil de todo este cambio, pero bueno, nosotros sabíamos que esto iba a ser temporal, que sabíamos que íbamos a conseguir nuestra casa y yo creo que eso fue lo que nos alimentaba y nos ayudaba para no desanimarnos. Hasta que al fin, bueno, a los dos meses ya habíamos encontrado esta casa que es donde estamos viviendo, que es súper cómoda, confortable, que estamos muy contentos de vivir aquí, que estamos muy céntricos, nosotros vivimos en un barrio que se llama Turga y está muy céntrico de todo. Así que yo creo que eso fue lo más difícil de empezar, que era lo básico de nuestra casa. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que también es prioritaria al llegar, debería hacerse, es el ameldum. El ameldum es como el empadronamiento que se llama allí en España, es tú vas al ayuntamiento, te registras y ya eres parte, bueno, residente de aquí, de la ciudad. Nosotros cuando llegamos no lo podíamos hacer porque los Airbnb que nosotros habíamos alquilado, pues no aceptaban hacer el ameldum y pasamos así como dos meses. Entonces, lo peor de todo esto es que cuando llega la nómina te quitan el mayor porcentaje de impuesto. Entonces, eso es un palo la verdad, porque no te lo esperas y entonces eso es algo prioritario, hacer en la ameldum. Respecto a la asistencia médica, aquí la asistencia médica es privada. Tú tienes que contratar un seguro privado para que te puedan atender. Te pueden atender igual, pero luego lo tienes que pagar. Pero bueno, que no funciona como en España, que es totalmente diferente. Eso ya lo sabíamos nosotros, así que ya teníamos más o menos una idea. Con respecto a papeles, nosotros no teníamos que hacer ningún tipo de papeles, por decirlo así, porque bueno, perteneciendo a la Unión Europea, con el DNI español, podemos circular y trabajar tranquilamente aquí en Alemania sin obtener alguna tarjeta adicional. Aquí tengo mi chuleta porque no quiero que se me olviden todas las cosas. Otras cosas que también tuvimos que hacer fue la matrícula del coche. Nosotros nos trajimos nuestro coche de España y bueno, hasta hace poco, porque lo alargamos bastante porque todavía teníamos el seguro de allí y bueno, ya tenemos nuestro coche aquí matriculado en el estado y súper bien. Durante ese año lo podíamos circular tranquilamente, no nos decían nada. Otra cosa con respecto al coche fue el cambio de neumáticos, porque aquí, más o menos a partir de noviembre, tienes que hacer los cambios de neumáticos para enviarnos, que son diferentes. Entonces ya también lo hicimos y bueno, durará hasta marzo y en marzo volveremos a hacer otra vez a los de verano. Con respecto al clima. El clima, algo que yo no lo imaginamos, extremo. O sea, como si fuésemos el pueblo norte. La verdad que estábamos mentalizados que iba a pasar mucho frío, que bueno, que iba a ser bastante fuerte. Pues ha sido todo lo contrario, si lo comparamos donde nosotros vivíamos en Barcelona. En Barcelona nosotros vivíamos en los alrededores, en una zona de montaña y la verdad que allí hacía bastante frío en el invierno. Allí helaba casi el mayor tiempo del invierno y allí las temperaturas eran bastante bajas. Por lo tanto ya habíamos hecho como una pasantía allí y ya teníamos una experiencia con respecto al frío. Así que al llegar aquí, pues para sorpresa de nosotros, el estado de Baden es el estado más caliente de Alemania. Yo no digo que haga verano, no. Así es, se hace invierno por supuesto, pero no tan frío como nosotros pensábamos. De verdad que no lo llevamos muy bien, no es un frío, es un frío igual como el que nosotros teníamos acostumbrado en España. De hecho yo sentía más frío allí donde yo vivía, así que no lo llevamos muy pero muy bien. Y de hecho las casas están bastante condicionadas. Bueno, si me ven aquí, ahora mismo yo estoy en manga corta, no la pasamos descalzo, así que el clima va de maravilla. Una de las cosas curiosas también y todavía yo las veo y aún me asombro es aquí la honestidad. Eso me parece algo, bueno, excelente por supuesto, pero todavía no me acostumbro, me parece algo muy fuerte. ¿Qué ocurre? Que te puedes encontrar en algunos pueblos, de hecho también en carreteras que los hemos visto, ventas de frutas, puede ser de calabaza, hemos visto de flores, pero que no están atendidas por nadie. No hay ni vigilancia. Por ejemplo, si es la flor, tienes así como una casita, está el cuchillito, la cajita donde meter el dinero y te aparece el precio de la flor. Tú cortas la flor, metes el dinero allí y te la llevas. Así de fácil. Yo la primera vez que vi esto, que fue con frutas, yo aluciné, no me podía creer. Yo decía, ¿dónde está la señora para pagarle? No, ahí no había nadie, no había nadie. Tú simplemente dejabas allí el dinero, cogías en ese momento, fuera una cajita de cerezas y te la llevaba. Eso me parece muy fuerte, de verdad que me encanta, la verdad. Igualmente que cuando dejan los paquetes de transporte, también lo dejan casi que en la calle. Y bueno, la verdad que yo no voy a decir que aquí no roben porque pueden robar, en todas partes roban. Pero la verdad que eso se disfruta muchísimo y se valora bastante. Otro aspecto que también nos ha llamado la atención es el tema de reciclaje. El tema de reciclaje, tú cada vez que compras una botella de agua, por ejemplo, o una cerveza, tú pagas un recargo que es como un depósito y entonces una vez que te has tomado la llevas al supermercado, que hay como unas máquinas de estas de dispensadora, pero bueno, colocas allí las botellas y te traen, te devuelven el ticket con lo que tú has pagado. Y eso me parece una manera excelente de reciclar porque bueno, estás obligado a reciclar, sino el bolsillo te afecta. Así que eso me parece muy bien, me pareció súper curioso al principio y bueno, ya nos acostumbramos también a eso. También hemos aprendido, por ejemplo, es la cultura de picnic. Agus y yo la verdad que nunca habíamos hecho picnic. Yo creo que bueno, cuando íbamos a la playa nos llevamos nuestras cosas allí en Barcelona, pero bueno, la cultura de hacer picnic, llevarte la cestita, con todo esto, no la teníamos en casa allí en Barcelona. Bueno, teníamos nuestro jardincito y como que no teníamos la necesidad de hacerlo. Pero aquí nos tenemos jardín, entonces aquí cuando apenas empieza el buen tiempo, bueno, sale todo el mundo a hacer su picnic, de verdad que Agus y yo no lo hemos disfrutado muchísimo. Llevamos nuestra botita de vino, de proc seco, nuestras cositas y de verdad que se pasa un día muy, muy chévere y bueno, nos encanta. Otra cosa también de la que ha sido muy novedosa para nosotros es la experiencia en el lago. Este, yo sabía que cuando aquí no había playa en nuestro estado y bueno, nosotros estábamos acostumbrados, ¡ay, yo somos muy playeros! La verdad, nos encanta. Y en Barcelona en verano siempre estábamos acostumbrados a ir a la playa y dijimos, ¿y el lago? ¿Cómo será eso lo del lago? Total que bueno, un día llegamos, nos motivó por Google Maps y dijimos, vamos a ir a este lago que es el que está más próximo aquí a la casa. Pues llegamos allí y nosotros apenas llevamos agua porque bueno, habíamos visto que había un chiringuito pero no sabíamos cómo era el ambiente. Llegamos allí, todo el mundo estaba instaladísimo con sus proc secos, sus cervecitas, su comidita, o sea, con tal cual como la playa se lo montan súper bien. Yo me quedé loca. Al día siguiente a día estábamos comprando nuestra neverita, nuestra cava para llevarlo, perdón, en los próximos días. Así que muy, muy bien la experiencia del lago, se lo monta muy bien. Yo no voy a decir que el lago sea como una playa porque son cosas totalmente diferentes pero sí me la he pasado muy, muy bien en el lago. Vamos a comprar un poquito de agua, ¿por qué? Estoy hablando muy cóctimo. Otra cosa también que hemos disfrutado muchísimo son eventos que se hacen anualmente, por decirlo así. Por ejemplo, el October Fest. El October Fest es una experiencia muy, muy divertida, muy buena. Además que Agus y yo nos vestimos tan bien con los trajes típicos y vamos aquí entre tú y yo. Le voy a decir un secreto, mi traje no era el súper original pero yo este año me lo compro. Pero de igual manera nos la pasamos genial, súper alegre. Tomamos, tomamos, bailamos, hablamos con la gente porque son súper abiertos y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Ya nosotros habíamos ido a otros October Fest, pero en Barcelona y otro en Tailandia que casualmente estábamos allí y lo estaban organizando. Pero aquí nunca habíamos estado y era realmente como cuando vivíamos en Barcelona era ir a un October Fest en Alemania porque bueno, Agus y a mí nos gusta la cerveza y queríamos disfrutar de esa fiesta. También Agus ha asistido al carnaval. Nuestro carnaval fue un mínimo al de aquí, el de Durlak. Tampoco no sabíamos cómo era y para nuestra sorpresa, todos los asistentes, la mayoría, como casi el 80%, todos estaban disfrazados. De hecho, ya empezaron a vender ya los disfraces. Bueno, todo mundo disfrazado, las carrozas súper bonitas, te tiran flores, la gente muy alegre y bueno, la verdad que tampoco no nos imaginábamos que eran así y nos encantó. Y otro evento que ya habíamos venido cuando vimos un fin de semana es el Christmas Market, pero este año fue diferente porque ya, bueno, ya somos residentes aquí y como que lo sentimos de otra manera. Y de verdad que los Christmas Market aquí son preciosos, los adornan full, full navideño. Aparte de eso, hay comida, hay música, la gente está así como en un modo navideño que bueno, a mí como me encanta la Navidad, lo disfruto muchísimo. Entonces son tres eventos así que, bueno, que molan bastante, la verdad. El con respecto, aquí tengo la chuleta, con respecto al costo de la vida. El costo de la vida, nosotros sí lo comparamos con Cataluña. Cataluña es una de las comunidades autónomas donde el costo de la vida es bastante alto, por ejemplo, si lo comparas como con Andalucía, por ejemplo. Entonces nosotros veníamos para estos precios en la cabeza y la verdad que en Alemania, al menos la zona donde nosotros vivimos, nuestro estado, es más o menos parecido. Entonces el costo de la vida nos parece casi igual que Cataluña, ni barato ni caro, sino simplemente igual. A mí realmente lo que me parece caro, yo siempre lo he dicho, el pescado me parece bastante caro, yo nada más lo compro en oferta porque yo creo que aquí no hay costumbre de comer pescado y es lo único que yo veo caro, pero del resto nos parece precios normales. Ahora vamos a responder las preguntas que me dijeron por aquí. Por ejemplo, Yuyeto, ¿has conocido otros venezolanos o alemanes que conozcan nuestro país? ¿Otros venezolanos? ¿Has conocido venezolanos virtualmente? Por aquí, por el Instagram. Conocí a un chico físicamente de mi ciudad, que da zumba en mis nazis, lo conocí por casualidad. ¿Y alemanes que conozcan nuestro país? Bueno, cuando me preguntan de dónde yo soy, yo digo, soy de Venezuela, pero bueno, sale el tema político y no sé si lo han conocido o no. Luego, Meriluz y Niñale me preguntan que cómo hacemos con el idioma. Bueno, cuando llegamos, no sabíamos absolutamente nada de alemán. Este, algún en su trabajo tiene un curso de alemán. Yo lo estoy haciendo a distancia, pero en febrero vamos a empezar el presencial. Sí, bueno, estamos súper animados porque de verdad queremos hablarlo. El alemán es bastante complicado porque a veces una palabra la pueden formar como con cuatro palabras juntas. Entonces, es algo bastante complicado. Yo no voy a decir que es fácil. Pero bueno, nos defendemos actualmente es con el inglés. Y las cuatro cosas que yo me sé en alemán, porque lo he aprendido en el televisor o en mi curso de a distancia, las decimos en alemán. Hago igual. Lo que sabemos decirlo en alemán y lo decimos en alemán. Pero para todo lo hacemos es en inglés. Gabi y José Manuel, ¿querían resumen? Bueno, este es el resumen, no lo he terminado, pero es parte del resumen. Ay, mi amiga Fabiola, de que así es Alemania, ¿qué es lo que más y lo que menos me gusta? Uy, Fabiola. Creo que podría hacer un video completo de las cosas que me gustan. Sus paisajes, hermosísimos, me encantan. Por aquí es verde todo el año, es precioso. La gente me gusta muchísimo también. Está muy alegre, es muy simpática. La comida me gusta, los pasteles, las tortas son deliciosas. Creo que me gusta absolutamente todo. Lo que no me gusta, y no es que no me guste, sino que es que no lo entiendo y es el idioma. Es lo único que yo le veo así, el idioma. Pero por lo demás, me gusta absolutamente todo. De verdad que podría hacer un video de las cosas que me gustan, porque hay cosas que ya nosotros, Agüillo, la hemos adoptado como nuestro estilo de vida. Y sí, hay muchas cosas que me gustan. Yo, antes de finalizar este video, yo les voy a comentar que cuando nosotros decidimos venirnos para acá, que dijimos, sí, dejamos nuestra casa, nuestra zona de confort, y nos venimos, la mayoría de las personas nos dijeron cómo se van a ir, que el clima, que estos alemanes son antipáticos, que son los judiosos. A nosotros nos entró por aquí y nos salió por aquí. Nosotros estábamos convencidos de nuestra decisión, de las ganas que queríamos echarle, de aprender, de vivir esta nueva experiencia. Fueron pocas las personas realmente que nos dijeron, vayan, sí, les va a ir bien, chicos. Pero bueno, yo lo que les quiero decir es con esto, es que cada uno tiene que vivir su experiencia. Por eso yo digo que si tú estás pensando en emigrar, hazlo, no lo dudes. No es fácil, siempre los cambios no son fáciles, pero siempre te dejan un aprendizaje. Yo creo que hay que hacerlo si tienes la actitud que yo creo que es lo importante, pues atrévetelo, atrévete, perdón, y hazlo. Agus y yo estamos súper encantados, la verdad, estamos muy contentos de vivir aquí, nos encanta. A mí realmente me gustaría vivir aquí hasta, bueno, no sé, hasta que Dios me dé la vida porque de verdad que es muy, muy bonito. Y bueno, mis amores, yo espero que este video les haya ayudado. Yo a la final me he quedado como que sin voz, no sé por qué. Y bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, me la hacen saber y yo con gusto, con mucho amor, se las voy a responder. Reciban un abrazo muy, muy fuerte y muchos besos. Nos vemos la próxima semana y si les gusta qué tienen que hacer, regalenme un like. Besos.